hola hola buenos días amigos como están estamos aquí con otro vídeo más amigos para todos ustedes saludos andamos en la ciudad aquí de paseí nueva jersey eeuu recorriendo y haciendo un un vídeo más un contenido más para todos ustedes amigos bueno vamos a seguir aquí continuando con este vídeo recorriendo aquí las calles de paseí nueva jersey ahorita por la mañana por la mañana hoy martes hoy martes por la mañana así se mantiene así se vive por aquí por la ciudad de paseí nueva jersey así mismo es por la mañana toda la gente por ahí trabajando ya por aquí está frío ya todo esto ya está frío la verdad ya se siente el frío ya estamos en el otoño y ahorita los árboles ya no tienen ya no tienen hojas todo aquí ya se cayó ya así como ven miren allá quizás si se ve un poco por ahí vamos a ver si se puede un poquito las cámaras acercar para que se vea así así mismo se vive por aquí así se vive y así es por acá ahorita en el otoño pues vamos aquí a recorrer estas calles aquí de la ciudad de paseí nueva jersey vamos a ver aquí cómo es por la mañana cómo se vive la gente qué hace la gente si se está llena trabajar o no trabaja vamos a recorrer estas calles pues así como ven amigos así mismo es es por la mañana aquí que yo creo que hizo aire porque hay un montón de basura por ahí por las por las calles miren amigos por acá todo esto hay mucha basura en las calles pero pues eso no tenemos nada que ver nosotros nosotros vamos aquí recorriendo la calle para ver cómo se vive por aquí cómo vive la gente cómo se está lleno a trabajar perdón porque tengo la tos tengo la gripe pues bueno amigos andamos por aquí haciendo un recorrido aquí como le digo ya se mantiene el frío ya ya está frío ya por eso es que se enferma uno de la gripa de la garganta por lo mismo que hay veces que está muy caliente está frío porque ahorita es como cambios de temperatura entonces se mantiene aquí como les digo en veces frío pero casi la mayoría ya está más frío que caliente hay veces que está frío un día no perdón que está frío está caliente un día y cuatro días tres días está frío o sea que así le digo o sea que siempre así se mantiene la las áreas de aquí ahora y Gracias por ver el video.